Hola, muy buenas a todos, forajidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Online. Ya tenemos aquí disponible el nuevo Quip Draw Club número 4, con el 25 nuevos niveles en el cual desblocaremos artículos completamente exclusivos y exóticos que solamente formarán parte de este Quip Draw Club número 4. Artículos como apariencias para armas, atuendos y mucho más. También, forajidos, tenemos bonificaciones esta semana muy lucrativas para subir el pase muy rápidamente, además de más novedades. Así que forajidos, si eres nuevo en el canal y quieres estar al día con todo lo relacionado, con Red Dead Redemption 2 o con Red Dead On Blind, pulso tu botón de suscripción con la campana de notificaciones activada para no perderte ni un vídeo que subamos aquí en el canal. Además, te dejaré el disco fijado en los comentarios del vídeo si quieres conocer a gente y no jugar solo nunca más, ya sea de PS4, PC o Xbox. Bien, ya tenemos disponible este nuevo Quip Draw Club número 4, disponible desde el catálogo de mano. Costará 25 lingotes de oro, en el cual vamos a desbloquear artículos de ropa, poses en cuadrilla y muchas más novedades. Mañana seguramente tendré ya el pase desbloqueado al 100% y también subiré un nuevo vídeo de cómo subirlo muy rápidamente, así que suscríbete al canal si no te lo quieres perder, forajido. Mañana lo tendréis en el canal. Sigamos con las novedades de esta nueva actualización, porque en Harry tenemos descuento en todos los tónicos, para adelgazar, engordar, cualquier tónico y no solo eso, porque Harry está pagando el doble de dinero y experiencia de rol a la hora de vender cualquier muestra de animal, ya sea animal legendario o animal común, cualquiera. El doble de dinero y experiencia. Recuerda que mañana subiré un nuevo vídeo que os va a interesar muchísimo. Así que suscríbete, forajido. Además, no solo eso, esta semana Rockstar está pagando un 50% extra de dinero a la hora de vender cualquier pescado. Como veis en pantalla, un 50% extra a la hora de vender cualquier pescado en cualquier carnicero. Así que aprovechen, forajidos. ¡Oh, mamilla! Ahora nos vamos a cualquier establo de red de Domblain, porque tenemos descuento en la compra de caballos, en concreto, en la clase versátiles, en concreto, en el perchelón irlandés. Caballo perteneciente al rol de naturalista. Lo podemos encontrar en varios tonos de colores, como veis en pantalla. Muy precioso, sobre todo, los mejores de la clase son los dos últimos, el vallo con manchas y el bielbal con manchas. Más novedades, porque ahora nos iremos a cualquier armero de red de Domblain, porque tenemos descuento en la compra de fusiles, en concreto, en la compra del fusil Barmin. Un descuento del 40% esta semana. Además, también tenemos descuento en la compra de ambos arcos, el arco mejorado y el arco normal. Seguimos. Ahora nos iremos al apartado de caza y pesca. Aquí encontraremos descuentos algo interesantes esta semana, sobre todo por el tema de la pesca, ya que tenemos la caña de pescar y todos los señuelos en descuento un 40%. Ahora nos iremos a cualquier sastrería, porque allí tenemos descuento en el apartado de botas de vestir. Como veis, todo el apartado de botas está en descuento un 40%, solo esta semana. Además, ahora nos iremos a cualquier oficina de correos o a tu propia caja del campamento, ya que desde allí podrás recoger la nueva colección de fieras, colección semanal. Se compone de un ojo de pantera legendaria, de un corazón de lobo legendario y, por último, de un fósil de dientes cerrado, colección valorada en 85 dólares. Forajidos. Espero que el vídeo te haya gustado o resultado útil en cualquier momento. De ser así, agradecería muchísimo tu botón de like. Agradecería Death for Life. ¡Oh, mamilla! Forajidos. Estas son todas las novedades de la nueva actualización para Red Dead Online. Recuerdo que abajo tenéis el nuevo disco fijado en los comentarios del vídeo. Si jugáis solo a Red Dead Online o simplemente queréis conocer a gente, abajo lo tenéis fijado en los comentarios. Ya sea cual sea tu plataforma, PC, Xbox, PS4 o Stadia. Además, también tenéis todas las redes sociales en los detalles del propio vídeo. Si queréis contactar conmigo fuera de YouTube. Y vuelvo a insistir, queridos hermanos, queridas forajidos. Mañana, nuevo vídeo guía de cómo maximizar al máximo todas las bonificaciones existentes en esta semana en Red Dead Online. Queridos hermanos, queridos forajidos. Ya me voy despidiendo por aquí, que soy un porculero. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!